que mayormente lo están estando ustedes para la minas maderas también bueno como que recuerda del accidente donde estaban ustedes en el momento que se despistaba el volvo y mi hija, desesperada estaba tu mamá tu papá? no, tu papá no estaba en el caballo solo tu mamá? y los otros tres con mi hermanito bueno que decirle a las personas que quieran apoyar donde pueden venir a dejar? por acá por la santa bárbara cualquier ayuda? cualquier ayuda en agua, cualquier ayuda ustedes han sacado sus banderas también bandera blanca? no tienen ingresos económicos? beneficios de algún bono? no ha salido nadie? bueno que le dirías a las autoridades? no tienes algún número para que te llamen? a ver qué número? 9, 49, 03, 03, 03, 105 si podemos pedir apoyo, nosotros somos gente humilde, no somos ricos, somos pobres, por pocas les mata a ustedes? a mis hijos casi le mata, tres a mi mujer y a mis dos hijos casi le matan qué tipo de apoyo necesitas aparte de calaminas, maderas? maderas, calaminas porque de acá también están los bosques, este lugar era de que lo utilizabas? de tu sala? un cometer, vivienda ahí era, vivienda era un cuarto? un cuarto era, si, todo lo llevaba, todo lo llevaba, este bolgo bueno que decirle a las personas que quieran apoyar? si, si pudieran apoyar un granito de arena si, si tendrían los amigos por ahí, que nosotros estamos por acá, nosotros somos un centro humilde, estamos